Me acabo de subir al carro, encuentro los vídeos empañados El día atrás está peor, entonces es muy sencillo Bueno, lo primero que ustedes... bueno Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, en vista de esos días lluviosos que están haciendo últimamente Pues me vi en la tarea y dije, venga, ¿por qué no hacemos un tutorial de manejo Que diga cómo conducir en lluvia? Entonces pues decidí hacerles ese tutorial Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería subir, que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces es fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, pueden suscribirse sin ningún compromiso Bueno, estamos en invierno y ustedes me pidieron a mí un tutorial de cómo conducir con lluvia Entonces bueno, como se pueden dar cuenta, me acabo de subir al carro Encuentro los vídeos empañados El día atrás está peor Entonces es muy sencillo Bueno, lo primero que ustedes... Bueno, obviamente la operación de los pedales de la caja es la misma Eso sí Si ustedes dicen, ay, no es que sientan los pedales diferentes No, eso sí no, porque eso sí ya es mental Porque los pedales sí son lo mismo Entonces bueno, lo mismo, se colocan su cinturona Comodan su asiento, toda la cosa Prendemos el carro Lo primero que ustedes deben hacer es encender el carro En neutro, en primera, como quieran Eso sí, ya cada quien lo verá Y listo Si ustedes no saben hacer ese tipo de cosas que les dije Pues miren mis otros vídeos Busquen Pasión B13, cómo prender un carro Pasión B13, cómo acomodarse a un carro Lo que sea, el buscador de YouTube les va a salir de primero Entonces bueno, listo Fácil Lo primero, prender el aire acondicionado ¿Para qué? Para limpiar los vidrios ¿Listo? Entonces ustedes, perdón, para desempañar los vidrios Entonces están aire acondicionado En uno de nivel les sirve Y lo ponen en esta flechita de acá Miren que es este signito acá Porque aquí es para que le salga el aire por acá Y miren tan bonito como empezó a desempañar Eso por un lado Bueno, activan sus limpiabrisas Dependiendo la intensidad de la lluvia Lo ponen en nivel medio o en nivel rápido Yo diría que esta lluvia está en un nivel medio tirando a dura Pero pues bueno Creo que así con los limpiabrisas está bien Porque es que así ya es muy rápido Y uno se tiende a distraer Entonces es mejor así Listo, a no ver que la lluvia estuviera muy dura Y del vidrio atrás nos vamos a encargar Con este simbolito acá Que lo tienen todos caros Que es el desempañador trasero Listo, este simbolito acá Bueno, ahí ya empieza a desempañar Como se dan cuenta están totalmente limpios los vidrios Los espejos, si bien tienen gotas Se puede ver O sea, uno puede distinguir si hay un carro o no Miren ahí por ejemplo Bueno, no sé si el ángulo de la cámara esté bueno Pero ahí se alcanza a ver digamos una camioneta ¿Sí? Desde mi punto de vista No sé si ustedes lo estén viendo Espero que sí La estén viendo así Listo Se ve una camioneta y bueno Entonces lo mismo Arrancamos en primera El carro no se les va a poner más pesado Nada por el hecho de que esté lloviendo Listo Tranquilos, tranquilas Que no pasa nada Obviamente hay que tener un poquito de cuidado Con el tema Digamos, miren Aquí por ejemplo Para echar hacia atrás No veo nada Entonces toca mirar el espejo Ahora Si el espejo no se les No se lo alcanzan a ver Pues abren el vidrio Y ahí ya se ve un poquito mejor O si no la otra Es que pues Ustedes ahí un poquito Sacan la cabeza Miran atrás Ah, tengo espacio Listo Tini, vuelven y suben el vidrio Listo No pasa nada Ponemos primera Y salimos Pueden sacar la cabeza Mirar el vidrio El espejo Lo que quieran O pues también Podrían Si quieren mirar hacia atrás Pues limpian Con el trapito Bajas a nuestro carro Para ver mejor Listo Como se dan cuenta Bueno, no sé si en la cámara Se vea bien Pero Está lloviendo En una intensidad Mediana alta Si está lloviendo más duro Les aconsejo También colocar las luces De parqueo Para que ustedes Se vean mejor Sin embargo Pues Las luces de parqueo En este momento Pues yo no las veo Tan necesarias Miramos acá Tan, tan, tan El tráfico se coloca Más complicado Al igual Otros carros los ven Más que ustedes tienen las luces Las luces Que las luces bajas Pues Ahí pueden hacerlo A ver Aquí miramos Uy Ahí la de carros Por todo lado Bueno, miremos aquí Detrás de estos Nos metemos Listo Lo mismo Bueno, para frenar Frenen con más anticipación De la normal O sea Empiecen a Hagan que Presionen el freno Más pasito De lo normal Presionen el freno Más pasito De lo normal Pues para que No se les vaya a patinar El carro Y Pues si ustedes quieren Llegar al destino Que quieren llegar Frenando Más pasito Tienen que empezar A frenar desde más Antes Es como lo más normal Listo Y estar muy concentrados Con la arrancada Listo Arrancar concentrados Es lo mismo Que cuando están en seco Haciendo sol La arrancada No se les va a perjudicar Por el hecho De que esté lloviendo Eso ya es un tema mental Listo Tranquilos Tranquilos Que a la misma Bueno, aquí esto Se trancó totalmente Ahora, si ustedes quieren ver Un tutorial de cómo arrancar Bien arrancado Pues miren También pongan Cómo arrancar Pasión B3 En el buscador Y verán que les va a salir Listo Lo mismo O sea, arrancar en plano Da lo mismo Que arrancar en Perdón Arrancar en lluvia Da lo mismo Que arrancar en seco Eso sí es lo mismo No cambia nada Simplemente es que se concentren Toda la cosa Ahí no se fijen En las gotas Miren O sea, detrás de las gotas Pues se ven los carros O sea, eso no Listo Listo Aquí están El traqueto No creo que nos deje pasar La verdad Entonces, que pase el man A ver Nos acercamos La motico No se me asusten No se me asusten Se puso agresivo Pero el man era como bajito Y ahora el man era como Como dos frames pool Que son como bravos Pero son chiquitos Entonces, bueno Tan Listo Vamos andando Bueno, ahora el carril Como se ve lluvia Como hay lluvia No No que No hay No hay No se ven los carriles Entonces lo que yo les aconsejo Es ir detrás del carro adelante Tomen el carro adelante En este caso Vamos a tomar el Optrica El Optrica De punto de referencia ¿Listo? Entonces Vamos ahí Tan, tan, tan Toda la cosa Ah, se fue el Optra Listo, tranquilos Váyanse Entonces detrás Del Sonic Listo Del carrito gris Del carrito cafecito Que adelante No miren las motos Porque pues tienen otra forma Y ellas van muy allá Muy acá Entonces pues da como la misma ¿Listo? Entonces Bueno Vamos aquí detrás Y nada Es nomás que tengan paciencia Para las líneas del piso Pues se fijan en el carro adelante Y listo Y ya Paciencia en el trancón Tan, tan, tan Toda la cosa Tranquilo Paran Vuelven y arrancan Y ahí sucesivamente Con airecito acondicionado Con el desempañante trasero Con las luces Y con los Limpiabris Con los limpiabrisas ¿Listo? Y ya saben El último tip Para el tema de las frenadas Lo más Lo que más les recomiendo Es que frenen con anticipación No frenen tan encima Digamos Que ustedes vengan a cierta velocidad Y frenen muy encima ¿Listo? Entonces Eso es lo que yo a ustedes Les recomiendo Y bueno gente linda Eso ha sido todo por el video de hoy Como se pudieron dar cuenta Fueron hartas situaciones Hasta un motociclista Que no nos quería Dejen meter Y después se pone Rabón sin ningún motivo Entonces bueno Espero haberles ayudado La verdad es Lo que yo espero En mis videos siempre Ayudarles Es lo que me motiva Hacerlos Y bueno nada Pues les sugiero Ten mi curso en Patreon Aquí se los dejaré Como comentario destacado Tanto en Facebook Como en YouTube Para que ustedes lo miren Son unas clases En orden Son mis clases Pero en orden En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está muy interesante Porque dependiendo Del nivel que ustedes tengan Pues van subiendo el nivel Hasta que logren Terminar todo el sitio Nos vemos en un próximo video Chao Chau